Hola gente, ¿cómo están? Atendiendo esta petición que me hicieron en un comentario, voy a enseñarles un método para cambiar escenas aleatoriamente. El mejor ejemplo que tengo sobre esto es el proyecto de Reyes y Cerdos, ya que está diseñado para controlar con facilidad las escenas. Normalmente accedes a una escena fija cuando pasas por una puerta, sin embargo, cambiaremos eso para que al pasar por una puerta se elija una escena entre todas las disponibles. El script de las transiciones es el que recibe cada escena y la instancia para que podamos jugar. Simplemente toma la dirección que se guarda en la variable newSceneDir. Escribamos arriba de la variable un nuevo valor aleatorio para la dirección. La variable será igual a la función de escena aleatoria. Ahora bajaremos para crearla. Esta función que estamos creando solo puede retornar un valor de tipo string. Si no escribirán nada en ella, deben poner al menos return y las comillas cerradas, ya que estarás devolviendo nada, pero un nada de tipo string. Primero haga una lista con la dirección de cada escena. Después añada la palabra reservada randomize para poder usar la aleatoriedad en esa escena. Si no ponemos la palabra randomize, entonces no vamos a tener nunca una aleatoriedad en ese script y siempre vamos a tener el mismo resultado. Solo falta saber cuál escena de la lista retornar y es muy simple. Se pone return y después la lista de escenas. El índice de la misma será el número entero. Para obtener un número entero escribimos int y lo que ponemos entre los paréntesis será devuelva la función de rango aleatorio entre el menos uno y el tamaño que tenga la lista con cada escena. Como ven, solo tenemos cuatro escenas para elegir, por lo que el valor aleatorio estará entre el cero y el tres. Sin embargo, tengan en cuenta que el valor del punto size no es tres. El tamaño es cuatro. Pero cuando nos referimos a los valores dentro de una array o lista, se empieza a contar desde el cero. Pero el tamaño, o sea la cantidad de valores que está dentro de nuestra lista, es de cuatro escenas. Si queremos llamar a cada una en el índice, como estamos haciendo ahorita para tener un valor resultante, tenemos que empezar a contar desde el cero. Porque claro, el rango aleatorio nunca puede dar menos uno o cuatro porque tendríamos un error. Siempre devuelve un número aleatorio del menos uno en adelante o del negativo o positivo que ustedes pongan en primero, siempre será adelante de ese y del cuatro para abajo. del cuatro o cualquier otro número que ustedes pongan al final del rango aleatorio hacia abajo. Aclarado eso, vean el bonito resultado. Por cierto, agradezco a todas las personas que siguen apoyando mis proyectos y estos tutoriales. También muchas gracias a los que se encuentran dentro de mi plataforma de Patreon. Recuerden que con solo dos dólares acceden a las descargas de H.io y otras recompensas. ¡Hasta pronto!